Una performance que la Argentina obtuvo bastante baja, que tiene que ver con la propiedad intelectual de las patentes farmacéuticas. Bueno, para ello vamos a hablar con Lucas Letinen, él es miembro del Centro de Propiedad Intelectual de la Universidad Austral y autor del caso de estudio Patentes Farmacéuticas en Argentina, un abordaje práctico, porque como bien decíamos, recién se conocieron los resultados del último índice internacional de derecho de propiedad que elabora todos los años la ONG Property Rights Alliance, que tiene sede en Washington. Esta es la décimo octava edición, se hace desde 2007 este reporte y sobre la base de 125 países, Argentina quedó, atención, al final casi de la tabla, se ubicó en el puesto 94 con una puntuación de 4,2 sobre un total de 10. Vamos a preguntarle a Lucas qué significa esto. ¿Cómo estás Lucas? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros hoy, este martes, acá en charlas de negocios. Buenas tardes, gracias a ustedes por el espacio y por el espacio para dar la difusión justamente de un poco de los resultados del índice. Bueno, un índice que acaban de presentar hace ya, ya solamente minutos en un evento que llevaron adelante, así que gracias también sabíamos que tenían una agenda apretada. ¿Qué significa que la Argentina haya quedado con esta puntuación, con esta calificación que la aleja un poco del promedio regional y del promedio mundial, Lucas? En primer lugar, lo que significa básicamente es que la Argentina no es atractiva y no ofrece un marco de seguridad para atraer inversiones, tampoco ofrece un marco de seguridad justamente para el respeto del derecho de propiedad y eso implica también que tenemos ciertos déficits no solamente desde el punto de vista social, económico, sino también desde el punto de vista jurídico, de protección de los derechos tanto tangibles como intangibles. O sea, por este motivo vos decís que quizás laboratorios o empresas especializadas en crear determinados productos o elaboraciones no encuentran a la Argentina como un mercado atractivo justamente por esta evaluación que quedó muy baja y que en todo caso esos capitales que eventualmente podrían volcarse a la investigación, al desarrollo científico en la Argentina, irían a parar a otro país, ¿no? Exactamente, sí. No solamente a otro país, digamos, cruzando la frontera puede ser a nuestros vecinos también. En el sentido de que estamos ocupando... A ver, la Argentina siempre históricamente ocupó un lugar entre los tres primeros de lo que sería Hispanoamérica en cuanto a su índice de desarrollo y hoy particularmente en lo que es desarrollo de investigación, desarrollo de la cuestión de protección de la propiedad intelectual, estamos de la totalidad de los países, estamos 8 o 9. Esto quiere decir que en estos... A ver, en 24 años hemos descendido y año a año, cada día más, y eso nos hace un destino poco atractivo. Y necesitamos justamente fortalecer, ahora que está un poco en boga la palabra desregular, necesitamos fortalecer justamente algunas barreras que tenemos en el sentido de desregularlas, sacarlas y llevar adelante reformas necesarias para ser atractivos y atraer este tipo de inversiones. Te iba a preguntar por eso justamente, Lucas, ¿qué es lo que tenía que pasar a nivel regulatorio o a nivel, sí, a ver, digo, burocrático si se quiere? ¿Cómo se asegura una mejor protección o seguridad de estas patentes? O sea, ¿qué es lo que a nivel sectorial, gubernamental, se tendría que dar? A nivel gubernamental, básicamente hay, en el sector farmacéutico y biotecnológico, que son los dos sectores importantes del desarrollo en Argentina, tendría que ocurrir básicamente tres cosas. Habría que eliminar una resolución conjunta que restringe las posibilidades de patentabilidad. En términos simples, pone mucho más requisitos para la industria biotecnológica y farmacéutica que lo que tienen las industrias comunes y genera una barrera que impide justamente esa patente. Segundo, la posibilidad de integrarnos al mundo a través de la firma de acuerdos de cooperación en materia de patentes, el tratado del PST. Y lo tercero, muy importante, es la protección de datos de prueba. Los datos de prueba son datos que se obtienen, lo que verifican son la seguridad y eficacia de los medicamentos, pero también garantizan justamente que los pacientes que reciben esos medicamentos no solamente sean seguros y eficaces, sino que además tengan una protección de su salud. Y en ese sentido, es necesario hacer este combo de cuestiones para que esto incida en nuestro desarrollo. Aquellos países que lo han hecho, no hace falta irse muy lejos, Chile, Uruguay, el mismo Brasil, han triplicado su inversión en innovación y desarrollo y no todo viene del sector público, sino son recursos que genuinamente vienen del sector privado y se vuelcan a la actividad económica. Lucas, para ya ir cerrando un poco, no solo esto afecta el desarrollo en la Argentina con la entrada de capitales internacionales, sino también, digo, qué pasa con muchas empresas biotecnológicas que tienen origen en la Argentina, todas estas trabas que vos mencionabas y esta necesidad de poder avanzar sobre ellas, también las afecta a aquellas que desde la Argentina quizás se quieren desarrollar alguna innovación y después exportarla al mundo también, ¿no? Digo, para ellas se aplica este mismo criterio. Exactamente, esa es la reflexión. Nosotros creemos que, a ver, o en el inconsciente colectivo durante mucho tiempo se creyó que hay que proteger, salvaguardar, generar este tipo de barreras y eso fomenta el desarrollo local. Lo que en realidad pasa es todo lo contrario. Los estudios que nosotros hemos realizado es que nos estamos quitando herramientas para que nuestras empresas compitan y tienen con qué desarrollarlo justamente en el contexto mundial. Y, por sobre todo, entender justamente que la innovación o la protección de la innovación, la protección de la propiedad intelectual es una herramienta también que reduce la brecha de pobreza. Y con esto, a ver, cierro un poco, es que las industrias que son más altamente capacitadas como la biotecnológica y la farmacéutica, tienen mejores remuneraciones en cuanto a sus empleos, caen, requieren de recursos humanos con mayor capacitación, una inversión en educación y también son industrias en las cuales, por ejemplo, cuestiones como brecha de género y demás están casi resueltas. Sí, sí, sí. Entonces, en ese sentido, es necesario justamente subirnos a esta ola, básicamente, y entender que si no garantizamos ese tipo de derechos, difícilmente el trabajo argentino se pueda exportar al mundo y podamos justamente no solo competir, sino recibir inversiones. Hoy la economía se trata de cooperar. Y muchas empresas extranjeras requieren de cooperación con locales y por estas cuestiones no las eligen. Lucas, ya para ir cerrando, ¿tienen alguna estimación ustedes de cuánto se perdió de inversión en los últimos años por estas trabas? Digo, si existe un número, si no, vamos a ver si alguien lo puede estimar. Mira, estimaciones no, pero te puedo decir justamente que el Banco Interamericano de Desarrollo ha hecho una encuesta representativa de lo que se llama economía creativa de toda América Latina y eso representa el 6% del PBI de América Latina, todo lo que son los intangibles. Como para dimensionar el impacto, sí. Para dimensionar el impacto. Aquí en Argentina, en algunas industrias vinculadas justamente a esto, eso podría ser más. Y podría ser representativo justamente de un 8 o 10% del PBI. Solo los activos intangibles, no el resto de la actividad económica. Un tema que sin duda vamos a seguir porque es súper importante y quizás parece un poco técnico, pero la verdad que impacta en el día a día de todos nosotros. Estamos hablando de la salud, de la posibilidad de crear nuevos medicamentos, nuevos tratamientos. Gracias Lucas por haber estado con nosotros, esperamos tenerte próximamente con mejores noticias que estas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Ahí escuchamos a Lucas Letinen, miembro del Centro de Propiedad Intelectual de la Universidad Austral, hablando de justamente estas patentes farmacéuticas. Y ya nos vamos despidiendo.